El primer tren de pasajeros San Petersburgo-Sebastopol pasa por el puente de Crimea. El Tabria ha cruzado este miércoles el estrecho de Kertz y ha llegado a la estación central de Sebastopol después de recorrer 2.740 kilómetros en 43 horas y media. Todo un evento cargado de pompa y fiesta. Es la primera vez que vengo en tren aquí. Es increíble, fantástico. Viajar en tren hasta aquí es una sensación maravillosa, con un clima festivo mucho mejor que en Año Nuevo. El puente de Crimea, de 19 kilómetros y el más largo de Europa, fue abierto al tráfico rodado en 2018. Esta semana Putin inauguró la vía férrea que une Ucrania con la anexionada península en medio de una aluvión de críticas. Ucrania lo considera otra violación a la soberanía y la integridad territorial de su país por parte de Rusia y la Unión Europea opina que este puente además obstruye el paso de los barcos que cruzan el estrecho de Kertz para acceder a los puertos ucranianos en el mar de Azov. La llamada Procuraduría para Crimea, dependiente de Kiev, ha abierto un procedimiento penal por el cruce ilegal de la frontera estatal de Ucrania por un tren de pasajeros desde San Petersburgo a Sinferopol.